Gaila No sé si se lleva aquí cállate En una portadita Ya nada más siempre así pegándola al nudo Está bien, me haces sentir bien Me haces sentir bien Me haces sentir bien para demostrar desde el show ¿Te pellizco? No, está bien así Y después la pellizcada Hay unos sopes que han pescado de huevo Amigos que nos están viendo mucho gusto Me como que le gusta pellizcar Aquí como estamos, todo bien Gary, saludos a Toño Ricardo Torres, toque de La Flaca para mi esposa Alejandra Colores Alejandra Barra, saludos a Toño Y a ti Ruth Mezcaleros nos ve Julio César desde Nextlalpan Ay, está muy frío, déjale abajo porque ya no vas a empezar a llorar Sí, ahí sí es muy frío Después me metí la chamara porque se da 12 por cada uno Ya, 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 le puse 22 Y además este viene también de primavera, ¿sí? No creas que le hagan en primavera No, ahora sí traigo manga larga, fíjate Siempre traigo, siempre vengo como Están todos con la huaca, ¿sí? Ay, son mis tatuajes, brodes Ay, no está feliz Un tubo, gente Este me pone nomás para ver la dirección del teatro Un tubo, toque Amigos, ¿cómo están? Damos inicio a este su programa a Fusión Rock A través de Radio Mexiquense Saludote intenso a toda la banda Que nos escucha, que nos siente Y que forma parte de este programa Que ya tenemos 19 años al aire Así que un saludo intenso a todos ustedes Muchísimas gracias por formar parte De esta producción netamente llena de rock Y bueno, saludos al mismísimo Iván Huerta Es nuestro señor productor Poncho Sayagua en los controles técnicos Nuestro amigo Edwin es el continuista Que está aquí armando la revolución en cabina No sé qué se traen, pero bueno Aquí en la voz Ruth Milka El mismísimo Otoño Lira está con nosotros el día de hoy Nos trae alguna rolilla que se va a tocar en vivo Esto es algo sumamente interesante Y antes de que empieces aquí con todo tu show Mi queridísimo Otoño Nada más déjame saludar a la banda que nos escucha En el 104.5 FM Valle de Bravo 1600 AM en el Valle de Toluca En el 1080 AM Tultitlán 91.7 FM Ameca Ameca Y por supuesto a la banda que nos ve a través de las redes sociales Arroba RM 1600 AM Arroba RM Mexiquense Y pues obviamente estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Gracias a la banda de Tultitlán Que escucharán este programa en repetición el próximo domingo a las 5 de la tarde Y bueno, pues el día de hoy en el Ando se presentan los espíritus Les abre Perro de Aguas Esto es en Bravo En la ciudad de Toluca Bravo número 825 El 9 de julio Se va a llevar a cabo la Feria Fusión de las Artes En la Plaza González Arrate También en la ciudad de Toluca Y va a haber poesía, danza, música Se van a presentar nuestros amigos de la procesión Por si están más que interesados El 12 de julio Homenaje a Johnny Cash Esto por los Cuervos Rockabilly En la Colonia Juárez En la Ciudad de México El 15 de julio Real de 14 En el Foro Bizarro Y el 15 de julio Agora 7 Y Black Over Esto va a ser en el Este rollo del circuito indio En el Foro Indie Rocks Entonces están invitados Y ahora Bueno, en un ratito Pues Toño también nos platicará Acerca de De algún toquín De unos toquines que tiene ¿No? Porque bueno, ya tienes 26 años de historia ¿No, Toño? O más 26 de Lirán Rodríguez 26 Bueno, pues preséntate Ante toda la banda de Fusión Rock Por favor Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Antonio Orida De la banda Lirán Rodríguez Y ya Y pues bueno, vengo aquí A darle las gracias también A Fusión Rock Que me dio la oportunidad De saludar a su público A su raza Y como siempre Pues un fuerte abrazo a todos Este Muchas gracias Ruth Por este darme la chance De estar aquí en Fusión Rock Un placer Saludarles Este Y estar aquí platicándoles Pues bueno, que vamos a estar por aquí En la tierra del chorizo ¿No? Pues sí Sí, sí ¿Y si has comido chorizo de Toluca? Oh sí Yo no Bueno Yo no Pero a ver Platícanos de una vez tu toquín A ver Bueno, pues este es aquí en concierto Solamente Lirán Rodríguez Donde estaremos en el Teatro Morelos En el centro de aquí de Toluca Este Y bueno Hay algo este Que queremos hacer manejando aquí Que estamos regalando el El nuevo disco de 25 años que hicimos En el Teatro Metropolitán Entonces lo vamos a dar Bueno, no obsequiando Es como un paquete ¿No? Entonces vamos dando Que viene el DVD Viene el CD Ah Viene la playera del Lirán Roll Viene el boleto Wow Y viene también este La foto con la banda Y la firma del disco Entonces este Pues bueno Este es todo el paquete Que va incluido Este Parece que como por 400 y algo de pesos ¿No? Ajá Ya llevan su disco Que es el más reciente de Lirán Roll Que es el de Metropolitán Su playera Su boleto Este Todo Todo el numerito Así es de que bueno muchachos Esto es el Sábado Este 29 de julio 2017 Lirán Roll El concierto En el Teatro Morelos De Toluca En el centro Pues ahí nos veamos Chavos Ese es el comercial Que este Pues bueno Traía aquí a la tierra Del chorizo Entonces muchachos Este Nada más veniste Y ya te vas Ah no, no, no Obviamente saludar A saludar Este Y a tocar una canción Y como siempre Siempre Este Toluca Este Pues ha sido Este Super bien chido Con el rock and roll urbano Entonces la verdad Es un placer estar aquí Con Ruth Que también siempre ha apoyado Este Pues este movimiento Todos estos 19 años Ha estado Este Dándonos la oportunidad ¿No? De 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 expresarnos Oye Y de tocar Este Pues lo que Hemos hecho durante Pues 26 primaveras Oye ¿Cuántos discos ya tienes? Según busqué en la red Tienes 17 Pues se me hace que como más ¿No? Pues es que la verdad no sé Hay unos que son este En vivo Y con en vivo Y estudios No sabría yo tampoco Tampoco No me he puesto A tener esa información Pero algo así Ruth Como 17 Algo así Y el primero O sea Es que ahí también Encontré que bueno Que Quiero Cambiar Y María Pues siempre hicieron Como la revolución En tu historia ¿No? O sea Quisiera que le platicaras A toda la banda De Fusión Rock ¿Qué tan difícil fue para ti Iniciarte en este rollo De la música? Y ahora ¿Cómo lo ves? O sea ¿Cómo ves tu pasado? ¿No? Todas estas experiencias Que has tenido ¿Y cómo lo vives En tu presente? Ok Bueno mira Bueno Estuve yo con el Blues Boys Estuve unos años Estuve saqué tres discos Con Blues Boys Y ya teníamos así Como que nuestro Nuestro público Y de repente Pues bueno Discrepancias Y cositas así Decimos bueno Yo salgo de Blues Boys Formo Lid and Roll En el 91 Y pues bueno Ahí volví a empezar Volvió El Toño Lid A empezar No sabían Quién era Lid and Roll Obviamente Conocían a Blues Boys Pero después Ah Ese es el cantante De De Blues Boys Pues bueno Ya como cayó Un poquito Saco yo el disco De Quiero Cambiar Con Lid and Roll Y me pide la compañía Oye Toño Pues porque no grabas Estas canciones De Blues Boys Porque la gente Te va ubicando Aquí en el Lid and Roll Etcétera Etcétera Entonces grabamos Rolas de Blues Boys E incluyo Ahí una canción Que se llama María Y la cual fue Pues bueno Despegue Del Lid and Roll Y pues bueno De ahí a la fecha Pues bueno Este Todos los demás discos Que hemos hecho Y ahora Pues bueno A pesar de que Tenemos más trabajo Gracias a Dios Pues este Resulta como que Es más difícil Componer No es más difícil Ahora de qué les digo De qué les hablo De qué temática Tengo que Entonces me cuesta Más trabajo En ese sentido De preguntarme Ahora de qué hablo De qué les digo Ahora ya compuse esto Ya compuse el otro Ajá Y aparte Conocen mucha De tu historia ¿No? A través de las rolas Y pues sí Un tanto difícil ¿No? Creo que hay que Darte unos cuantos guamazos Para que escribas sobre Ya me los di Porque ya estamos Grabando un nuevo disco A ver, platícanos ¿Y ya tiene nombre Todavía no? Este, todavía no O sea que primero Estamos haciendo el chamaco Después ya le ponemos el nombre No, hay quien primero Le pone el nombre Y luego ya Este, pero es que A veces no saben Si va a ser niño o niña Entonces O todo lo contrario ¿No? Sí, pero bueno Sí son ya unos diez temas Este Hay unos que ya regalamos Por ejemplo Uno que se llama La guitarra Solo dimos a la raza A todos los fans Que estaban en el Face Todo eso Te mandamos como De regalo Esa rolita Y pues bueno Ya estamos incluyendo Las otras Este Nueve Dos canciones más Para que ya tener Este Ya el nuevo disco Del Irán Roll Y bueno Presentarlo ya sea De algún lugar Regresar a Toluca Y presentarlo Claro Y aparte algo Que te ha resultado Muy bien Es que Las presentaciones en vivo O los aniversarios Los grabas en un lugar especial Te lo graban ¿No? Como debe ser Profesionalmente Y eso a su vez Ya lo compartes con la banda En DVD ¿No? O sea también eso Ha sido de gran ayuda Para todos tus fans Si de hecho Ahorita traigo unos Para que regales En tu programa A quien tú quieras A tus Este Más fieles seguidores Al que llame Primer No sé que dinámica Pero si traemos Muy nice Ahí el teatro Aquí en la ciudad de Toluca Entonces ¿Cómo fue? ¿Por qué surgió esta fecha En este recinto Tan rudo? Pues yo creo que Más que otra cosa Es ver que Realmente este rock and roll Se merece esos espacios De que la gente Pues ya se ha ganado Se ha ganado ya estos lugares Y nosotros buscando también lugares Donde la gente Este movimiento Este más dignificado Allá el rock and roll Este Nos damos cuenta Que pues bueno Ya hay más Más seguidores Tener un espacio decente Donde puedas ir con tu chica Y tener un lugar bonito Tomarse una cervecita Donde hay unos baños decentes Un lugar que tiene Un sonido bonito O sea Todo eso Creo que también El rock and roll urbano Se lo merece Y eso es una también De las razones Ruth Que planeamos Hacer algo Aquí en Toluca De calidad poderosa Así es ¿No? Pues déjame enviar Algunos saludos Para la banda Que nos está viendo Porque si están Con todo lo que dan Por ejemplo Vicente Guarres Gustavo Abram Nos ve Enrique García Chucho Álvarez Saludos Bella Ruth Gracias Blanque Inés Juan Ortega Roger Podrido Nos ve Malchico Alguera Saludos Ruth Exacto Acércate Acércate Sí estoy aquí Mandando saludos Acércate Ruth Crearse Rosas Saludos Juan Ortega Saludos Platónico También Gracias Beto Montaño Hola Saludos Julio César Díaz Hola bandita ¿Para qué? No quiero estar Fingiendo amor Crucemos esa línea No queda otra salida Me cansé De amarte Y no hay Solución Me cansé De amarte Y no hay Solución La flaca ¿Qué dice? Ay se me espantó Ey flaca Está re chula mi flaca Es buena Y cariñosa Es muy sencilla Y muy hermosa Pero sus japes No me quieren Por ser un chavo Pero esta noche Nos fugamos La llevaré A mi planeta Porque sus besos Son la meta Estoy clavado Y es con ella Ey flaca Ey flaca Ey flaca Una más Otra Otra Me acuerdo De canción Que dice Era casi las diez Con carenta y siete El gato Trepló a mi cama Y me despertó Me levanto Pensando En tu mirada Y tu alma En mi mente Se devolvó Otra vez De nuevo Estoy solo Estoy amarrado A la soledad Quiero salir Del silencio Quiero viajar A tu interior Una más Ya O otra Después ¿Otra? Ah Reviéntate Otra Si ¿A dónde vas? Dije a mi hermano Y esto me contestó La ciudad me tiene muy cansado A la tierra me voy Si quieres venir conmigo Sé que hay un lugar para ti Si quieres venir conmigo Bienvenido Sé feliz ¿A dónde vas? Dije a mi hermano Y esto me contestó Oigo que me llama el campo Y por eso Sigo al sol Mi madre naturaleza Pide auxilio Y no lo ve Mi madre naturaleza Necesita Tu amor y fe Tengo que seguir al sol Tengo que seguir al sol Tengo que seguir al sol Esta tarde Tengo que seguir al sol Ahí está Déjame te aplaudo Te aplaudo en nombre de toda la banda Disculpen, no todo desafinado muchachos Pero fue todo improvisado No, no, no Todo te salió muy bien Entonces ¿Cuáles fueron las ruedas que escuchamos? A ver A ver Primero se acabó Este Sin solución Que esto es de los Este Ay, esta banda ¿Cómo se llama? Los rancheros Los rancheros Y después Este Fue La flaca Ajá Después Yo Ajá 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 Pues es que andas de una pasión Pero bueno Oye Pues qué padre El reventarte unas rolas Y que la banda Pues siempre te esté Solicitando Pero acostumbran solicitarte como Pues las del pasado ¿No? Ahora que tengas este nuevo disco Pues obviamente hay que enrolarse En este show ¿No? Para aprenderse las nuevas rolas Para sentirlas Y va a ser como que O sea ¿Cuál va a ser la línea? Más De amor Más De Depresión Más como que Más depresión Madre santa Sí Sí Más depresión Hay unas canciones Que por ejemplo A mí me gusta cantarle A la muerte ¿No? Por ejemplo El barco al sur Ese tipo de cosas Y aparte porque Mira México Le festeja la muerte Más que otra cosa El 2 de noviembre 1 de noviembre Le hacemos fiesta Y realmente El 2 de noviembre Es para hacer una fiesta Es para agradecer No es por estar tristes Y somos los mexicanos Entonces yo creo que Para mí es importante Hacer ese tipo de rolas Ajá El ver Y también entra un poquito Por ejemplo Con todo lo que está pasando aquí El El ser más libres De acá arriba Para que Pues no nos sometan O quieran Este Manipular Manipular exactamente Entonces yo creo que La mente libre Puede ser lo más Viable para este tipo de cosas ¿No? Para que nadie nos diga Que hay que hacer Ni Ni que pensar Ni nada Bueno Nos vamos en un corte Pero rápido Saludos A Iván A Julio A Islaca Santiago Antonio A Graciela David Andrade Luisillo Nancy Toño Saludos Saludos a todos ustedes De ahorita lo voy a leer Fuera del aire You know Están ustedes Están ustedes En Fusión Rock Pero Abel Serrano López Manda saludos al grupo Y principalmente a nuestra Rockera Que bueno que se va a presentar En Toluca Ah que chido Déjate ese chido Y aparte va a estar rudo Este Ahí nos va a anunciar Ese día Así que va a estar Bueno Y Abel Serrano Ah pues es el mismo Pero la cosa es que Le cambiaron de letra Para que se vea bonito ¿No? Saludos a su fusión Rock Radio Mexiquense Pues si no entendías Lo me están diciendo Desviada mental Brother Oye de veras Si se vas para que No seas a la onda ¿Qué es tu espada? 29 de julio dices Ya ¿En qué cae? Sábado Ah bueno Sí Sí Sábado Sí sábado Bueno Sí para que entonces Este con ustedes Este la banda Bostik Ya Nosotros Ah sí Y sales bien guadañas ¿No? Sí Oye mira Acércate Porque a ver si Vuelve sabroso Mira Saludos Toño Que se aviente Me canse Y Iván Bueno y Flaca Ya le habíamos comentado Salúdame Piña Tocayo Santiago Antonio Oye ¿Por qué Dijen groserías? Sí Pues ellos no tienen Chingar eso Oye Alfonso Hija mía Ya le habíamos comentado Graciela David Me quedé por acá Carlos Ventura Saludos a mi toño Desde San Luis Potosí Oye Real de Catorce Es una chulada No he ido Nada más que voy a trabajar Y de ahí nos vemos Otro lado No he tenido la oportunidad De ir Real de Catorce Invítenlo Si está súper precioso Lleva a mis padres Oscar Chulada Mary Pesadilla Saludos a mi toño Josh García Nos está viendo Jimmy Martínez Ponce ¿Cuándo la gira Estados Unidos? Saludos desde Nashville Noviembre Primero Dios Noviembre Estamos por allá Este Pues una gira No sé Este Lugares exactamente Pero Pero ya se está pensando Si, si ya está Están viendo 105 personas Saludos mi tío Mi toño Ah no dice mi tío Eduardo Trujillo Algo de lo más nuevo Que está cosechando El maestro Toño Roy Rodo Saludos Excelente programa Gracias Julio César Manda un saludo Para mi carnalito Lamento Callejero Porfa Y a mi toño Búsquenlo Ok Si, 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 si Muchachos Ya saben que Fuerte abrazo Para todos Y gracias por apoyar Su rock and roll mexicano Sus programas Este Pues todo donde Sea el rock and roll Se escuche y se vea Ahí debemos de estar Presentes Y se sienta Juan Brujo Saludos Ruth Y a Toño Lira Saludos desde Pachuca A la ciudad del rock nacional Y a la banda de los metal Ay, nada más Pachuca Un parallazo Bueno Muy cerca de Pachuca Ay David Saludos Carmen Osorio Saludos Toño Toca rolita Piensa en mí Luis Alberto Morales Saludos a Tizapán Rock y Bresura De la llor Deja de decir Rosería hermano Ya también te dije Por favor Te digo pero no Oye ya todo el mundo Que ya dejen de estar Diciendo groserías No se pasen Sí Que calles allá Deja la guitarra Soy la mamá Del rock and roll Muchas gracias Que me hable Yo mando Un placer Pero te acercaste Porque ya Amigos De Pusión Rock and Radio Mexiquense Son las 5 con 25 minutos Todavía nos queda Un ratote Para estar aquí Con el mismísimo Toño Lira Quien nos está platicando Acerca de La nueva etapa Del Irán Roll Y bueno pues ya viene Un disquito Ya hay que estar Más que presentes En esta nueva etapa Y por supuesto Nos estaba platicando Fuera del aire Que ya viene una gira Para Estados Unidos En noviembre Entonces hay que estar Atentos Saludos a toda la banda Recuerden que nos pueden Llamar Al 0800-593-1000 O 275-5627 O manden Sus respectivos watts Al 72-24-43-600 O su mensaje Aquí en la transmisión Pues con todo gusto Estamos haciendo ruido ¿Verdad mi queridísimo Toño? Así es Es un placer Estar aquí Este Pues platicando Con la raza Este Digo Siempre es un placer El aparecerse De repente De vez en cuando Y más de aquí Con la dama Que siempre ha apoyado La dama La dama El movimiento Del rock and roll Y este Digo pues aparte Vamos a estar en su tierra Entonces Muchas gracias Por también la oportunidad Bueno mira Yo nací en la ciudad de México ¿Ah sí? Pero pues ya llevo aquí Toda la vida ¿Verdad? Y en la tierra del chorizo Ya que si no hay años aquí Este En la radio Pues bueno Hizo aire Hace algunos mesitos Te presentaste también En el Vive Latino Entonces Oye para ti Que representa Precisamente eso Que Todo tipo de foro Es intenso Para el ir and roll De manera general Para el rock Pero tú Has visto esta evolución O sea Tú puedes hablar De evolución Estancamiento O retraso en el rock Evolución Definitivamente Por ejemplo Cuando hicimos el auditorio Mucha gente Dicía bueno O ponían Del hoyo funky Al auditorio Entonces Es todo ese proceso Que hemos hecho Donde Ver que la gente Ahora En los conciertos Que ya va Por ejemplo El de mi generación Pues va de la oficina Con corbatita Va la señora Este Van ya los hijos Este De la escuela Van los nietos Entonces Es rico ver Sí A toda la familia Este Y uno Siente muy chido Porque en realidad Los conciertos Que da el ir and roll No es estar hablando Como tú Este Groserías Que si las digo Cuando deben de decirse Pero en los conciertos No soy así No me late Yo creo que respeto A la gente Como me gustaría Que me respetaran Entonces Y aparte No se me da No soy así De estar Ni guadañando Ni Trisoleando Ay en la torre Bueno Trisoleando A ese chido Entonces Te digo Yo algo que Trato más De echarle más Al amor No hablo más Bando tres Y cantarle Y dentro De toda esta trayectoria ¿Hay algo Obscurón Algo pesado Rudo Feo Que te haya sucedido Algo que digas En la vida Que tenga que ver Con la música Por supuesto En la vida Me gustaría Volver a A vivirlo Y lo compartirías Obviamente con la gente Para que Pues no le suceda ¿No? ¿Hay algo muy gacho? Pues en la música Sí Yo creo que Este Lo más triste Es precisamente De uno La lucha Con uno mismo Por ejemplo El hecho De Cuando yo era Más joven Pensaba Que el rock and roll Era Seguir Como Jimmy Hendrix Jim Morrison Andar drogado Y pedo Y cantar Y como que eso Era ser rockero Andar con la manta larga Andar pedo Otra vez Que ya no digas Esta grosería Disculpe Andar borracho Borracho Sí Entonces uno pensaba Que eso era ser rockero Pero obviamente Pues vas viendo Y dices Espérate No es así Y dinero Y chavas Y todo O sea la pura fiesta Igual y sí Pero Hay que ser responsables En lo que se está haciendo ¿No? Porque esta es tu profesión Sí Pero tú pensabas Tu novicio Tú pensabas que eso era Antes Como dices tú exactamente El ser rock and roll Tienes que tener chavas Tienes que tener drogas Tienes que tener alcohol Este Rock and roll Andar de pedo largo Y decir pendejadas Ah Decir este Gros Este Groserías Groserías Perdón Malas ondas Bueno Y dice Yo no digo nada Y míralo nada más Y obviamente con el tiempo Pues ya fluyó ¿No? Ya Pues el ser humano Se supone que madura Y ya estás Tal cual O sea Bien como hombre Bien como músico ¿Qué te hace falta Toño? Pues este Pues mantenerme con esa idea ¿No? De tener esa lucha conmigo Y no subirte de repente Al tabique Que dicen por ahí Este Mantenerte en lo que estás ¿No? Yo creo que aquí se viene a hacer música Pasarla rico Y por ejemplo Ahorita lo que te comentaba De los CDs Que se Que si Los chavos que compran Su paquete Con este El DVD CD Este Su playera Boleto Y la firma Es chido El poder Que pasen a Tomarse la firma Saludarnos Este Y compartir ese espacio También con la raza Es bien chido No es de que Ni cobrar la foto No, no, no Yo creo que eso es un El paquete que se quiere dar Para estar con la raza ¿No? Que se lleven todo eso Y haya un control Para que no nomás Si tratamos de hacer eso Para también Este Poder estar con la gente Que nos ha hecho A fin de cuentas ¿No? Exactamente Si es Finalmente es un agradecimiento Y gracias a ellos Pues existen Los conciertos Lidanrol Existe Lidanrol Existe Fusión Rock Gracias a la banda ¿No? Totalmente Estoy de acuerdo Bueno Vamos a leer otros mensajes ¿Qué te parece por aquí? De que ya está la cosa Medio pesada aquí Y Román Saludos Toño Norma Méndez Vientos Toño Erika Saludos desde Pachuca Hidalgo Eduardo Trujillo Que chido Ana Osita Saludos de Nesa Eliud Aplausos Iván Saludos desde Iztapalapa Oigan como se inunda ya No se pasen Graciela Rodríguez Eric Torres Excelente Toño Dani Palacios Rancheros Julio Bravo Esos palomazos Mi Toño Dani Palacios Que bueno que rescataste la canción Sin solución Julio César Que sabiente la de Josefina Ya no voy a tocar otra rola en vivo Porque Ya no quieres Ya no quiero Es que saben que me altero Ya cállate Espérate Ya va a terminar Sergio Galdema Mary Pesadilla Tu cariño Iván Bueno andale pues Va a agarrar tu guitarra Dani Palacios Señor Toño Lira Un fuerte abrazo para ti Manda saludos a la banda De Dolores Hidalgo Juan Lemus Toca Recuerdos Mi Toño Joaquín Saludos Ruth Y a Toño Chapiz Barco Azul Sonido Yeyama Saludos Hasta Charlotte Para Sonido Ándale Víctor Torres Saludos Hazel Buenas Rolas Dani Palacios Señor Toño Un fuerte abrazo para ti Manda saludos a toda la banda de Hidalgo Ya lo habíamos dicho Y bueno pues se está poniendo pesado esto Porque él se va a reventar otra rola Va Si si claro que si 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 Y este Y precisamente este Si a toda la raza también que anda por allá este La raza de En el gabacho La verdad este digo Es triste por toda la situación que están pasando Si Ahorita no hemos podido oír pero este Pues vamos a ir a apoyarle La neta este Para que vean que pues también Yo sé que es difícil muchachos Pero Esta señora está loquito No le hagan caso Si está loquito pero Gracias a la música también se van alivianando los problemas No Totalmente Totalmente Oye saludos aquí a nuestra compañera Hombre que quiso su foto Hola Hola Si 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 La pola La vigilancia Buenísimo Máximo Bueno sigue preparando Sigue preparando Carlos Aguilar ¿Tú me dices? Ya Cuando me digas Otra vez Otro Remix Lo que tú gustes Es tu Espacio Si vamos a ir a un poquito de canción Están ustedes en Fusión Radio Mexiquense Toño Lira en vivo Dice Me encuentro ya solo mirando tu fotografía Y yo me pregunto que cuál fue el motivo de tu partida ¿Dónde quedaron tus promesas? Si me has dejado por otro amor Si te ha marchado con otro amor Hay otra canción que dice Que hoy que pidieron Oye Josefina A ver cuando nos vemos Para echarnos juntos Si te queda Si estás convencida De la gran rutina Me muestra y el aire Te contamina Yo busco el pretexto Con mi compañía Al rato no la vemos Contigo Una canción Que quiero compartir Es una canción Pecémente hablando del nuevo disco de Liren Roll Quiero cantar un cachito Y esta canción la compuse pensando Cuando pierdes a alguien Cuando hay alguien de la familia X, no lo sé Si pierdes a alguien Lo hizo pensando con ese motivo Lo hizo así Hoy Perdido estoy Solo por el camino Acelerando A más del cielo Voy Voy Maldiciendo Más Que si la vida sigue Con ella Voy a terminar Voy Con el dolor Mi alma mutilada Sin sentido Sin sentido Para vivir Hoy Puedo entender Despierto y no te encuentro En esta vida No hablaremos más No podré cambiar Mi destino astral Tengo que seguir La misión aquí No, no podré evitar Es tiempo de partir Tengo un cachito Muchachos Pero ahí está Algo de nuevo Para que no digan esto Fue Tú anisar el disco Fue una primicia Para Fusión Rock Hombre Que genio Caballero Pégate Por favor Oye Si está pesada Esta rola Si está Está ruda ¿No? Está muy Depresiva Con dolor Es que a veces He escuchado gente Que me platica Este Muy triste ¿No? Oficial Donde también Hice un disco Con Fuera del matrimonio Del Irán Roll Que fue Con el muro Son unas rolas Igual nuevas Con el ira y el muro Exacto Son canciones también Que no tocamos Casi con Irán Roll Pero también me gustó Este proceso De ese disco Muy bien Bueno muchachos Nos dieron fue el 29 De Jolga En el Teatro Morelos En el centro De la ciudad de Toluca Hola Ruth Excelente tarde Saludos a Toño Les mando un fuerte abrazo Maritza nos llamó Hola buenas tardes A toda la banda rockera Les saluda El Scrappy Saludos a Toño Del Irán Roll Desde la colonia De San Juan del Río En Querétaro Vamos a un corte Están ustedes en Fusión Rock Bueno el corte Oye ¿No puedo pedir un favor? Nosotros una foto Es así ¿No? Es de buena calidad Tu teléfono Para tomarnos Es una foto Porque el mío Pues sigue con la transmisión Si quieres que nos dame ¿Me la mandas a usted? ¿O cómo? ¿Sí? ¿Vale a ver aquí la guitarra Así? ¿O parado? ¿Cómo se que es? ¿O sea la tienes? Un watts Y si se la pasas a él Bueno a ver Vamos a mejor ¿Por qué? ¿Qué ponemos? Este hablamos Si quieres De lo del 29 Sí ¿Por qué sabes que La última rola Sí, sí, sí Tiene que ser de disquito Porque nos tenemos que retirar Corriendo Sí, sí, sí Está bien mejor O sea Ah, y las fechas Las fechas Por favor ¿Se podrá? ¿Las digo? Sí, brother Ay, Ecuador Oaxaca La Alteña Planet México Toluca ¿No? ¿Ah? ¿Se salió en la peña? Sí, de aquí por sí Vamos a empezar, brothers Pégate, pégate Pellisco Pégate más Te regañas Es una más pellizca No pones de llena Así, no bien peinada Re chido, chido, ¿no? ¿Cómo ve? Estómago Estamos de regreso Aquí en su programa Fusión Rock Y de verdad Les queremos agradecer A toda la banda Que nos está escribiendo Porque Toño Lira Está con nosotros Aquí en Fusión En Radio Mexiquense Y bueno Pues está expresando Se está manifestando La banda Todo lo que da Les queremos agradecer Porque bueno Es un gusto Y honor Tenerte aquí En el programa Igualmente Has venido En otras ocasiones Pero luego También vienes De hecho La mocha ¿No? Ahora sí Todo el programa Fue para ti Gracias, gracias Qué rico Sí, trajiste tu Chequese Oh yeah De hecho Ya está por ahí Como la pregunta Y después Trajiste tu Chequese Bueno Si tiene una vez Pasa el otoño Porque si hay rebote Pues hay una vez Ajá De una vez Bueno mira Aquí muchísima banda Nos está llamando Y obviamente Él lo va a ver En la transmisión Lo está viendo De hecho aquí ¿No? Que es lo que nos están Escribiendo de Hidalgo Y todo el rollo Pero pues sí Como que cuesta Un poco de trabajo Leerlos todos Aguanten A ver si tenemos tiempo Porque él quiere comentarles Pero gracias, gracias De verdad Qué chido Él quiere comentarles Que el 8 de julio Se va a presentar en Ecuador El 15 de julio En Oaxaca Centro El 16 En La Alteña 20 de julio En Planet México 29 de julio Aquí en la ciudad de Toluca Se va a presentar En el Teatro Morelos Así que presentísimos Ya los boletos Ya se están vendiendo Y toda la cosa ¿No? Así es Bueno 29 de julio Los Reyes La Paz También El mismo día Oye Cómo trabajas El 4 de agosto Los Cabos Baja California 12 de agosto En El Pasagüero El 13 de agosto En Osumbilla Tecámac Y el 16 de diciembre O sea reposas unos meses En Fiesta Latina ¿No? Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre ¿Cómo 3 meses? ¿O vas a estar laborando En otras cosas? No es que es así Es que es la fecha La hacemos cada fin de año Ahí en ese lugar La gente va como A despedir el año Ahí con nosotros Sí, Fiesta Latina pendiente Ok Déjame ver tus whats A ver Bueno pues ahí están Tus mensajes Entonces toda la banda Va a escuchar Un repertorio brutal Este 29 de julio Aquí en la ciudad de Toluca Así es Desde el primer disco Hasta el último Y posiblemente Escucharemos algo También de lo más reciente Y de verdad Sí, este era Muy muy chido Que la raza nos acompañara Ya que es un lugar Bien bien padre Bien chido Este aparte Hay paquetes Lo que les comentaba Hace rato Del DVDs y disco De 25 años de Lian Roll Este Firma para la raza Que compre esto Entonces este De verdad Lleven a su chava A su novia A su tía A la abuelita Y la abuelita Lleven a sus nietos Etcétera Porque Lian Roll Va a estar tocando Dos horas en exclusiva Dos horas Este Temas Este bien padres Es concierto Lugar bonito Así es de que Oye Necesitaba abrir Solo Lian Roll Solo Lian Roll Sí, sí Nada Estamos muy envidiosos En esta ocasión Para Toluca Queremos que la raza Este La complacerla Con Maríax y Barco Azul Las que nos estaban pidiendo Oye Y dentro del rock Urbano Porque obviamente Ustedes A ti A tu banda Los centran en este género Que bueno Obviamente muchos dicen Es que nada más es rock Es que es urbano Es que ya sabes No, funciona Pero este Movimiento del rock urbano ¿Cómo lo ves En este 2018? Entre ustedes Entre las bandas Que están en el mismo género Se apoyan ¿Qué está sucediendo Con los músicos Del rock urbano? Están surgiendo Muchos Sí, eso sí Hay demasiadas bandas Y muy buenas Yo creo que Eso sí Han salido Bandas excelentes Con arreglos Super chidos Composiciones Muy, muy, muy Frescas Este Obviamente Pues este Creo que sí Como que de repente Cada quien lucha Por su santo Digámoslo así ¿No? De repente Ya como que Se ha convertido En esto un poco De Yo me refiero A ir and roll Porque pues bueno Tenemos que ir and roll De repente Y hace sus eventos Por ejemplo Buscamos esos lugares Para Pues también ir abriendo Brecha Y ir que la gente Este Vea que también Este lugares Interesantes Donde este rock and roll Se puede Estar Digo Tenemos que Cosas que decir No, el hecho Se tienen que presentar Bandas de otro tipo Y creo que este rock and roll También se merece Estos espacios Y luchamos por ello Y dignificar este rock and roll Claro Y también ya ves Que hay un problema Intenso en cuestión De los organizadores De los toquines También se le sigue sufriendo Creo que eso no ha cambiado Mucho No, no, no Por ejemplo Ahorita pues a lo mejor Lear and roll Ya no sufre eso Porque Sí, no Porque antes te anunciaban Y ni siquiera te avisaban Anunciaban como 20 bandas Espérate Yo a que hora Nunca dije Y siguen haciéndolo Es verdad Siguen anunciando bandas Sin su permiso No hay ningún contrato Y pues bueno Trata de Lear and roll Ya de estar más Este Viendo donde Está Lear and roll Anunciado Y pues decir a la gente Que ahí no vamos a estar Que no estamos contratados Para que Pues bueno No le engañen ¿No? Sí, afortunadamente Claro, afortunadamente Ahora gracias a las redes Pues ya podemos informar ¿No? Saben que Esto es mentira Sí voy a estar Confirmo el toquín Gracias a eso Porque Sí hay mucha tranza ¿No? Ahora Abusan del músico De las bandas De las bandas ¿No? Y el público Pues todo emocionado Paga su boleto Y cuando ven No está la banda Que estaba anunciada Y pues decepción Y no piensan en el organizador Sino en el grupo ¿No? Eso es bueno Digo esos tipos No vinieron Este Que ganar Etcétera Etcétera Todo lo mal Para la banda Bien Pero bueno Entonces ya próximamente Vamos a tener tu disco O sea ¿Cómo en cuánto crees Que ya salga Para que estemos? Yo creo un par de meses Entonces ya estamos trabajando Ahí también En el arte La grabación La producción Todo eso ¿Dónde se está Haciendo? Pues mira Estamos haciendo unas cosas Este Ahí en tu casa Mi casa Este Haciendo unas maquetas Y haciéndolo un poco más diferente Después ya meternos Al estudio Y grabar ya menos cosas Pero desde ahorita Ya estamos empezando A tener como que Tú sabes Como que en tu casa Tienes más Más este Intimidad Exacto No sé Sin tanta pena Si hay alguien más Entonces Claro Y ya te están viendo Con cara de Ya cállate Están surgiendo Ya te equivocaste ¿No? Sí, sí, sí Repite ¿Cuál sería tu mensaje? Porque ya estamos a punto De decir adiós Toño Tu mensaje para las bandas Para los músicos Que están surgiendo Para aquellos que están estudiando ¿No? Música Para los que no Pero están aprendiendo Para que entren a este mundo Del rock and roll ¿Cuál sería este mensaje? Yo creo Lo primerito Es que estés enamorado De lo que vas a hacer Ya si vas a tocar guitarra Batería Este Si vas a cantar O cualquier cosa Si debes de hacerlo Con todo el amor Y tener la pasión Si nomás lo haces por hobby O por lo que decimos ahorita De De andar en el desmadre Por tener chavas Y eso No sirve No funciona Esto debe de ser de corazón Y cuando esto Fluye así Lo demás viene Por ende ¿No? Bendito corazón ¿No? Bendita pasión Pues gracias a todos Gracias De verdad Pues ahorita a Toño Les agradecerá Seguramente se reventará Algunos mensajes En estas transmisiones Mil, mil gracias De verdad Todos sus mensajes Están súper potentes Ya que hasta te están diciendo Que te aman Pero Oye Serás loco Y bueno Pues mil gracias Gracias a toda la banda Que hizo posible este programa A través de sus mensajes Pero sobre todo Gracias a Toño Lira Que estuvo con nosotros Aquí en En Fusión Rock Gracias Y pues por supuesto A Iván Huerta Nuestro señor productor También a Poncho Zayawa El señor americanista Muchas gracias De la radio mexiquense Aquí en la borros Milica Ah Nuestro amigo Edwin Quien es continuista Por supuesto Acá nuestra compañera De seguridad Es para que no te pases Por eso vino Para que no me estés pellizcando Agradecele aquí al compañero No estoy aquí Agradecelo Saluda Saluda ¿Qué tal? No, tú salúdalo a él Tony Aquí anda también Tony El manager de la banda Lira and Roll Bien Tony Lira Bueno pues gracias a todos Por hacer posible este programa Fusión Rock Radio Mexiquense Y la última rola va a ser Este ¿Qué va a ser en un disco? Ya no es útil Ya no es útil Bueno estamos escuchándola Que se sienta el poder Fusión Rock Radio Mexiquense Salen pollos Se acabó amigos Extrañísimo Sí, buenas tardes ¿Sí? Ay, cómo crees Si no es cierto Ay ¿Color? Ya me di cuenta Ya se me vieron los A ver, nunca me pongo Con orquíela Disculpen ¿Eh? ¿Sí? Servidor de Lina and Roll ¿Dónde fueron? Muy bien Decimos que la fe Pero bien Primero verlo En la zona fusión Son las 10 con 37 minutos Y en la sección versos Tenemos a la Bela Puerca Esta banda uruguaya Que en 2004 Lanzan su tercer álbum Titulado A Contra Luz Del cual se desprende Este sencillo Y el año pasado Festejaron en nuestro país 20 años de trayectoria Donde presentaron Uno para Todos Que es un álbum En vivo En formato DVD Y bueno Ellos solo tienen fecha Confirmada en Chile El próximo 25 de agosto De este 2017 Y nuestros amigos Del cuarteto de nos También uruguayos Pues Están de estreno Con su álbum Apocalipsis Zombie Del cual se desprende Precisamente Este sencillo Y Pues compiten El día de hoy Super poderosos Y según En palabras del líder De la banda Este género Es realidad Fantasiosa Gracias a Naye Saludos A Toño Lira Es el mejor Macromero Saludos a Toño Que cante Que no va a cantar Amigos Julio César Busquen Lamento Callejero En Youtube Ahí estamos leyendo Los mensajes De toda la banda Y pues así es Toño Lira Ya está aquí con nosotros En la Zona Fusión ¿Cómo estás Toño? Bien, bien, bien Contento Por la invitación Aquí a Zona Fusión Y saludar aquí A todo el público Este A tu público preferido Ya, oye 26 años ya de trayectoria Así es 26 años de andar En este movimiento De esta lucha Tan Tan bonita Y agradable Que es el rock and roll Ya casi 20 discos Digo, no los has contado Ya también Estabas platicando Eso Pero son casi 20 discos 20 discos Tampoco no que he contado Las rolas Este De repente Pero sigo haciendo Más discos Y más canciones No quiero Meterme en esos Confectos de cuantas cosas Pero Lo mejor es estar haciendo ¿No? Lo mejor es estar trabajando Estar vigente En el movimiento Y demás Y precisamente Estás trabajando En otra producción Así es Ya estamos haciendo El nuevo disco Ya estamos Ya casi terminándolo Un par de meses Primero Dios Pues ya el iron roll Este Sabrá de qué hablamos De este nuevo disco Del iron roll Que será el número 20 Pero también algo chido Es que van a andar Acá en la ciudad de Toluca Tocando ¿No? Sí, sí, sí Precisamente Queremos El 29 de julio En el Teatro Morelos Este Va a estar Lear and roll En concierto Únicamente Lear and roll Esto empieza Del acceso Es a las 7 Empezamos a las 8 Este Y bueno Más dos o tres horas De concierto Para toda la raza De Toluca De Toluca Puedo decir un paquete Queremos regalar un paquete A la banda Para que se dé cuenta ¿Por nuestras redes? Sí, nuestras redes Bueno, también en la compra De su boleto Si quieren adquirir Ya sea el nuevo disco Adrian Roll De 25 años Que hicimos en Metropolitán Este Su boleto Su playera Y va a tener acceso A tomarse una foto Con Adrian Roll Y firmar su disco Va a estar el paquete Así es Ahí va a estar en la propaganda Para que lo busquen Chavos Y pues no falten Porque va a estar Picudón Y de verdad que Toluca siempre ha sido maravilloso Fría pero maravilloso Sí, sí, sí Muy fría Oye ¿Cuál ha sido tu mejor Y tu más poderosa experiencia Al estar dentro del rock Mexicano? Obviamente dentro del rock urbano Pues ahorita como estamos viendo Vimos un cachito Que es estar en el Auditorio Nacional Creo que ahí Después de hablar De los hoyos funky Estar en los hoyos funky Pues llegar ahí Al Auditorio Nacional Fue como Llegar a la universidad Y estar con los cuates Y recibir Entonces Fue como que Lo más grandioso Que me ha pasado Muy contento Muy feliz De festejar ahí Veinte años Y aparte Con amigos Dentro De que se manejan Este En el rock and roll Urbano Mexicano Y precisamente ¿Cómo está la situación Del rock urbano En este 2017? Pues yo lo veo Fresco Lo veo que la gente Se interesa más Creo que este movimiento De rock and roll En mi caso Yo lucho por él Vivo por él Le echamos todas las ganas Y este Dando información Haciendo música Yendo a tocar Buscando nuevos espacios Y yo creo que está En un momento Bonito Le falta mucho que hacer Yo creo que va a llegar Su momento De este rock and roll Pero estamos en esa lucha Realmente Seguimos vigentes Buscando espacios Tocando Y eso es lo que Pues Seguiremos haciendo Y por ejemplo Entre los urbanos Y los metaleros Y los que están En el sky Y en el dark Y gótico ¿Hay broncas? ¿Hay problemas? ¿Hay pleito? ¿O si hay respeto? No 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 En ese sentido Respeto Yo creo que si Este Yo creo que el rock and roll Todos son ramas ¿No? Realmente no hay por qué Ver si es Escaz Si es metal Si es blues Si es punk A mí me gusta ir a una Una tocada de rock Y que haya de todo ¿No? Escuchar desde punk Metal Y yo le hablo a todos Mis cuadernos Son de todo tipo Loseros Punk Metaleros Y hablamos de la misma situación En nuestro jale Lo amamos Amamos lo que hacemos Y entonces ha sido bien importante El que tengamos este acercamiento Para que esto crezca Y compartir experiencias ¿No? Este Compartir Ver de qué podemos hacer Para que esto siga creciendo Para llegar por ejemplo A esos lugares Como un toro nacional Y la gente Se dé cuenta De que también hay Cosas que decir de este lado ¿No? Claro A veces no somos los patitos feos Y también ¿A qué crees que se deba Que tanta Tanta banda Te siga Se Hay catarsis Con tus rolas ¿A qué crees que se deba? ¿Por qué te entregas con esto? ¿Con qué te entregas? Sí Yo creo que sí Son Hay más de entregas No, dime, dime Son que sí Es una catarsis Bien lo dices Yo creo que Son esos sufrimientos Que después ya se vuelven Parte de tu vida Y que ya no Ya no sufres Pero si son esas historias Que uno canta De rock sufrido Nos decían Por ahí Y todo ese rock sufrido Le digo Pues me late Porque son esas cosas De que uno trae Siente Y quiere Desahogarse Y compartir Con la raza Ya lo vamos a esperar Para el próximo El disco Que igual Está medio oscuro Sí, está deprimido Vamos a chillar juntos Porque te agradezco Que hayan estado con nosotros Aquí en la zona No, no Ustedes también Y quiero rápidamente Mandar una felicitación A mi hija Regi Que también cumple hoy Entonces felicidades Ah, es cierto Y pues bueno Felicidades Regi Regi Y gracias a Zona Fusión Gracias Ruth Y gracias a todos Por darme la oportunidad De saludar Y nos vemos ahí El 29 de julio En el Teatro Morelos Muchas gracias Gracias Toño Y pues nos vemos En el siguiente video Gracias Jesus Cadáver Yo no me pude Despedir Saludos Ruth y a Toño Martín El Toño Lira en vivo Alma Itzel Saludos Toño Espero con ansias Martín El Toño Lira en vivo Nayet Dom Saludos Y gracias a Vianney Aguilar Bueno pues A todos ustedes Mil gracias Y nos vemos con Tito Jiménez Quien fuera vocal Vocalita y percusionista De La Matatena De esta banda Que está dentro del ESCA Por supuesto Y quien como solista Ahora nos presenta Presenta este sencillo ¿Y tú qué estás buscando? Aquí en la zona fusión No, no, no No, no, no No, no, no No, no